Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen, repaso de todas las técnicas de guitarra que vamos a usar. Porque las siguientes semanas se van a venir con todo, con un montón de videos de rutinas para hacer, para trabajar cada técnica por separado y después combinados. Así que quería hacer este videito para que tengan todo como en un solo lugar. Bien, entonces las primeras cinco son las técnicas de púa. La primera de todas es la púa alternada. Que es la más simple, digamos. Donde vamos a tocar hacia abajo y hacia arriba con la púa. En una o más cuerdas. Bien, después viene el salteo de cuerdas, que es la misma. Digamos, el salteo de cuerdas no está atado a ninguna otra, sino que es algo como independiente. Entonces yo puedo hacer algo como, por ejemplo, usando el ejemplo de 1, 2, 3, 4 de recién. Cualquiera sirve. La idea es que no estamos tocando dos cuerdas consiguientes, sino que estamos salteando una entre medio. Puede ser un salteo hacia arriba o hacia abajo. Después tenemos el economy picking, que es una de mis favoritas. Donde lo que hacemos es aprovechar el último golpe que le damos a la cuerda para pasar a la siguiente. Esto se ve así. Hago un, dos, tres. Y ese último golpe hacia abajo, hago que la púa apoye sobre la cuerda que sigue. Es, sobre todo, más útil en cosas de tres notas por cuerda o de una cantidad de notas impares en cada cuerda. Después tenemos el picking híbrido, que se usa para cuando tenemos cosas de salteo de cuerdas y capaz es muy rápido para tocarlo con la púa. Por ejemplo, si tenemos algo como... Sí, o algo como... Sí, la idea es que tocamos una cuerda con la púa y la otra con el dedo. Bien, después tenemos el sweep picking, que es como un economy picking, pero de una nota en cada cuerda. Entonces, generalmente se usa para los arpegios. Sí, y fíjense que la idea es que la púa hace lo mismo que en el economy picking. Sí, cada vez que impacta con una cuerda, pasa hacia la siguiente. Como que nunca la cuerda queda en el aire, por así decirlo, siempre está en contacto con las cuerdas. Bien, y después tenemos lo que sería el legato, que tenemos el hammer on, que es cuando tocamos una nota y apretamos una nota más aguda sin volver a tocar con la púa. Y el pull-off, que es la inversa, ¿no? Tocamos una nota y hacemos, sin volver a tocar, tocamos una nota más grave. Sí, podemos hacer frases sin usar la púa. Y por último, el tapping, que vamos a usar siempre el hammer on y pull-off, porque es una técnica de legato. Pero vamos a agregar con la mano derecha. Vamos a usar la misma técnica, como si fuera un hammer on, pero con la mano derecha. Lo podemos mezclar con escalas, con arpegios. Podemos usar varios dedos. Saltear cuerdas. Y después tenemos algunas técnicas más, como el slap, el thumping y el selective picking, pero no las vamos a estar usando, por lo menos en esta primera etapa. Así que esas son las técnicas que tienen que saber. Este es el video al que van a tener que volver, si en alguno de los videos que vienen, están medios perdidos con las técnicas que estamos usando. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir, darle like, suscribirse al canal y nos vemos la próxima. Chao.